No hay pecado Sin las ganas Y si han abierto un par de cosas Una es igual a la otra Y si hay corriente en esta tregua No se apaga, solo aumenta Tú eres límite, cariño, guardaje Y que les cargue mi deseo es mi salvaje Mujer eléctrica de alto voltaje Y que le enciende las luces de mi paisaje Y vaya, nena Hoy soy el arquitecto de tu cuerpo Tu fascina Y vaya, nena Hoy soy el director de la orquesta De tu respiración Y vaya, nena Hoy soy el arquitecto de tu cuerpo Tu fascina Y vaya, nena Hoy soy el director de la orquesta De tu respiración Y vaya, nena ¡Gracias! Estamos ahorita en Barcelona, después de ambos shows, estuvieron sold out, la verdad que super agradecido, como que nunca me hubiese imaginado que la primera vez que venimos a España, tenemos un sold out y son los primeros sold out que tenemos, y en verdad, la gente ha sido rechísima, o sea, no me lo hubiese esperado nunca, pues, y de carajito cuando estaba tocando en mi cuarto, grabando los temas que ponía en SoundCloud, me imaginaba como que, mire, algún día será que vamos a tocar en Europa, pues, y estando aquí tres años después, habiendo hecho varias vainas ya, es como que una, o sea, es algo demasiado loco, pues, no me lo creo y bueno, pasó, así que me lo tengo que creer. Yo creo que Mujer Eléctrica es un disco en el que yo estoy diciendo qué tipo de artista soy, en el sentido a la música que hago y la música que pueda seguir sacando, pues. Ciclo fue un disco de prueba, Ciclo fue un disco en el que yo grabé ese disco sin saber que esto es lo que iba a terminar haciendo, y la verdad que salió el disco y fue un éxito. Entró a un estudio, grabé un disco, salió, la gente tripeó, este, yo tripeé y empezamos a tocar, empezamos a tocar y poco a poco, bueno, llegó la idea, como bueno, vamos a su segundo disco. Entonces, Mujer Eléctrica es un disco súper presente, por lo menos para el momento en que salió, hace ya casi, como casi un año. Fue súper presente en ese momento, pues. Fueron canciones que ya yo, que yo escribí para ese disco, para ese momento, en ese momento de mi vida, y es un sonido, son dos sonidos completamente distintos, pues. Ciclo lo grabamos en Nueva York con Cheo y todos sus músicos, y este disco lo grabamos en Miami con Cheo, pero con mi banda, en vivo, ahí, en cuatro días. Y un segundo disco que demuestra una evolución de alguien que está dispuesto a hacer una música que se tripea en momentos distintos siempre. Yo escucho mucha música distinta y eso es lo que me da como la comida mientras estoy haciendo, o sea, como tú dices, tú eres lo que comes, bueno, estoy comiendo y estoy escuchando bailas distintas y la música que viene ahorita es completamente distinta. Me estoy yendo a la Ciudad de México a vivir, a empezar el proyecto ya, y vamos a tratar de hacerlo homemade desde la casa con los panas y tratando de, bueno, de colaborar con gente que está clara de lo que está haciendo y esperemos que la gente lo disfrute, pues. Música Somos semillas, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que cante y que crezca mi mantilla. Somos semillas, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que cante y que crezca mi mantilla. Ya va un buen tiempo, desde aquel día, la noche larga nos perseguía, el pan caliente, cerveza fría, enero nuevo amanecía. Yo te decía, me gustaría robarte un beso y tú me vestías, vestido rojo, boca encendida, me enamoraría, ¿quién lo diría? Música Somos semillas, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que cante y que crezca mi mantilla. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!